El bono de contribución nos ha dado un balance muy positivo, hemos logrado superar ampliamente los mil números de venta, que bueno, inicialmente habíamos planteado mil, después tuvimos que por ahí extendernos, porque veíamos que tenía muy buena recepción el número, calculamos que vamos a estar entre los 1200 y los 1300 números vendidos, que creo que es una cifra muy importante, y que bueno, cabe destacar en este punto que todo lo recaudado va a ir para cada una de las subcomisiones que hizo el esfuerzo de la venta, que logró cada una la cantidad que pudo vender, eso le permite a cada una de esas subcomisiones hacerle frente a los diversos temas económicos que cada una de ellas afronta ante esta situación de pandemia, e inclusive ya también tenemos varias actividades que han retornado a la actividad, y bueno, obviamente que el retorno a la actividad también genera algunos gastos para los protocolos y demás, así que la verdad que estamos muy contentos y muy conformes, y muy agradecidos por supuesto a todos aquellos que han colaborado. Bien, el sorteo va a ser este sábado, contanos cómo van a ser los detalles, se va a poder seguir también por las redes sociales del club. El sábado a las 10.30 de la mañana, con escribano público, vamos a realizar el sorteo, lo vamos a transmitir por las redes de la institución, y bueno, te dejo la invitación para que si ustedes quieren participar también del mismo sean partícipes. El sorteo, bueno, como te decía, lo vamos a hacer antes que Ivano Público, y bueno, sacando de una cuponera los cupones ganadores, tenemos 18 premios que bueno, ya han sido publicitados en toda la campaña de venta del beneficio, y bueno, esperamos que tal vez en este día viernes, aquellos que todavía no han comprado el número, que estén interesados, o que quieran así hacerlo y colaborar con la institución, puedan acercarse. Ya hoy, día viernes, en lo que es la Secretaría del Club, tenemos todavía algunos números disponibles, así que si alguno desea acercarse para conseguir su número, bienvenido sea. Para la gente justamente que está escuchando, que por ahí no se enteró de este bono, por ahí no tuvo tiempo para comprarlo, entonces, tiene tiempo este viernes, contanos cuál es el costo, y más allá de que ya lo hemos repasado en su momento, ¿qué premios hay en juego, por ahí los premios más importantes? Sí, bueno, el costo es de 200 pesos, el premio por ahí más importante, o que por ahí más apuntamos, es un televisor LED como primer premio, pero después hay microcomponentes, bicicletas, hay artículos de merchandising del club, set materos, y bueno, todo tipo de esos artículos que creemos que son premios muy interesantes. Te repito que aquel que quiera adquirirlo ahora sobre el final del beneficio, tendrá que acercarse a la Secretaría, porque ya hemos hecho un poco la recolección de lo que es todos los números que cada subcomisión tenía a disposición, pero bueno, aquel que así lo desee, puede acercarse a la Secretaría en horario de 9 a 17 horas, para poder hacer la compra del bono, y así colaborar con la subcomisión que así lo desee. Me imagino que, bueno, todavía es reciente, todavía no se ha hecho este sorteo, pero me imagino que debido a la gran respuesta que han tenido el público, se espera quizás para más adelante hacer una especie de beneficio, un bono parecido. Sí, bueno, eso quedará a criterio de la Comisión Directiva, o de las subcomisiones, según la necesidad también, estamos en un año muy especial, y la verdad que este tipo de beneficios vienen, como habíamos hablado inicialmente, a cubrir necesidades que por ahí tenían algunas subcomisiones puntuales, en los costos fijos que por ahí tenían a nivel asociativo, más que nada, algunas subcomisiones puntuales, pero también, como te decía antes, viene a servir para lo que es el inicio o el reinicio a las prácticas, para cubrir los costos que significa hoy en día hacer los protocolos de seguridad para el COVID, o bien viene para reforzar o mejorar todos los elementos de trabajo que tienen cada uno de los profes para poder desarrollar las prácticas. La verdad que todas las disciplinas han hecho un esfuerzo grande para poder hacer la venta, y les ha ido muy bien, así que creo que es una alternativa interesante, y bueno, ojalá en algún momento se repita, no sabemos si en el transcurso de este año, o tal vez el año que viene, pero es una alternativa interesante que hemos notado que ha tenido muy buena recepción. Fernando, entonces recordanos, el sábado por la mañana el sorteo en vivo en la cuenta de Instagram. El sábado a las 10.30, por las redes sociales del club lo vamos a estar transmitiendo, y bueno, esperamos que sea con la mejor de la suerte para todos aquellos que han colaborado con la institución.